Bueno, la voz está apagándose, pero qué importa, la alegría es grande. Eran mis noches inviados, cuando me gozo esperaba yo, amanecí de mis sueños tú, un estrella y soledad. Desde entonces mi querido amor, abumbrando mi camino más. Desde entonces mi querido amor, abumbrando mi camino más. Yo le agradezco al destino, y le agradezco a este corazón. Tú eres el cariño que ofreces tú, que da mis ansias de amarte más. En el sol eres mi pasión, eres la dicha que vive en mí. En el sol eres mi pasión, eres la dicha que vive en mí. El amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el cariño. Que no se sienta la dicha jamás, vivir siempre en tu corazón. Que no se sienta la dicha jamás, vivir siempre en tu corazón. ¡Arriba las palmas! ¡Eso! ¿Dónde está el ranchito? Yo le agradezco al destino amor, y le agradezco a tu corazón. Son tus fuerzas, el cariño que ofreces tú, que da mis ansias de amarte más. Eres mi sol, eres mi pasión, eres la dicha que vive en mí. Eres mi sol, eres mi pasión, eres la dicha que vive en mí. El amor, 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 el cariño. Que no se sienta la dicha jamás, vivir siempre en tu corazón. Queremos que no se sienta la dicha jamás, vivir siempre en tu corazón. ¡Felicidades, Mariano Barce! ¡Salud, salud! ¡Felicidades, Mariano Barce! ¡Felicidades, Mariano Barce! ¡Felicidades, Mariano Barce! ¡Se ganaron!